Música Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Hola, 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 bienvenidos, aquí estamos en Gritemos de Fútbol Para un nuevo programa, claro que sí, por Radio Demos y por el Twitch de Bruza Sport Claro que sí, vamos a arrancar un nuevo programa, luego de lo que fue una semana con muchísimo, pero muchísimo fútbol Con el Superclásico en el Finlay, con la Semi de Champions en la semana Hubo derby de la Madonina, en la Semi de Champions, hubo Inter Milan Jugó Manchester City, Real Madrid, partidazo Vamos a estar analizando los dos partidos luego También hubo Europa League, partido picante entre la Juventus y mi querido Sevilla Empataron 1 a 1 al último minuto, gol de Paul Pogba Que volvió después de mucho tiempo, el querido Paul No, no, bueno, me acuerdo Después Vamos a estar en el último bloque del programa, vamos a estar con invitada especial Hoy nos vamos a reír un poco muchachos, hoy nos vamos a reír un poco Desde la cancha de gimnasia de Rima de Julio, tendremos a Nico Salazar La media hora de 11 a 11 y media, lo tendremos a Nico ahí Con un poco de imitaciones en el fútbol, nos vamos a reír un poco Vamos a hablarlo de Maratea, porque hay una nueva polémica en el mundo Santu Y además, bueno, todo lo que tiene que ver con el fútbol argentino Porque se siguen moviendo los equipos Racing, que sigue sin encontrar un rumbo Con muchos lesionados, al igual que Boca, que luego voy a contar Hoy a Tommy no está, le mandamos un saludo Agradecemos a Rodolfo, a Néstor Fetor Multimedial A Mario, que nos da este terrible set de Demos Radiovisual Y a nuestros productores, Luquite Cuidado Voy ahora sí a presentar a mis compañeros en el sillón Volvió nuestro europeólogo Que en el programa anterior no estuvo Alejandro Marini Fraga ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien, sí Linda semana de Champions En mi opinión, una decepción para el Real Madrid Y claramente para el Milan Pero después lo vamos a analizar Y también los partidos del fin ¿Hay buenos partidos? Más para ver cómo salen los equipos que están luchando por puestos Que para ver el partido en sí Pero eso Bueno, ya se va conectando la gente Acá dice Erika Muy buenas noches Chicos, saludos del campo de Mayo Le mando un saludo a toda la gente del campo de Mayo Bueno Después ahí vamos a hablar media hora de la semi de Champions También un poco de Europa League Como Eter Que empató mi querido Sevilla Bueno En el corner izquierdo Tengo a Juancito Rodríguez Que hoy estará tratando de ayudarme a mí con boca Porque hoy el señor Tomás no está Las cargadas no podrán ser hoy en la cara de Tommy ¿Cómo andás, Juancito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Con una polémica más Con Baratea ya como mencionaste antes Una lesión Que para el equipo en sí es importante Para nosotros que lo vemos, no Pero bueno Y vamos a... Voy a decir la formación De Independiente Y la Sub-20 La Sub-20 Que ya tuvo un partido amistoso De cara a lo que viene para el Mundial Sí Sub-20 Bueno A mi derecha Tengo al hincha de Racing A Tommy Rodríguez ¿Cómo andás, Tommy? ¿Todo bien? Bien, todo bien Bueno ¿Qué le pasó a la... ¿Qué le pasa a la... ¿Qué le pasa? Que no encuentras rumbo No tiene fútbol No hay fútbol Parece que esté viviendo un partido de cricket No se entiende nada O sea, porque plantean partidos que O no tienen sentido O que no aplica a lo que se está jugando O sea, que ya no sé ni qué están haciendo No, y la defensa, la verdad No me vas a poner triste ¿Pero contra el Flamengo jugaron bien? El único partido Sí, pero no sé por qué No sé el motivo por el cual Gabo apunta a la Copa Libertadores Teniendo un equipo que... No compite No, que no No puedes llegar a ganar la Copa Libertadores Porque ves el Fluminense Ves el Atlético Mineiro Ves equipos brasileños Que es obvio que te van a ganar Obvio Tiene que ser la sorpresa O sea, Flamengo pierde el partido Empata el partido con Racing Porque está Sampaoli dirigiendo Pero... Igual venía bien Y bueno, pero eso es un equipo menos que Azacuá Claro Lo que yo creo es que para mí Gabo ya descartó la liga Ya entendió que no la va a ganar No, ya está Para mí ya la descartó No, la liga ya está Va a apuntar a jugar a llegar a puesto Libertadores La liga ya está Para Gabo la liga ya está Para mí... Van a 10 De nosotros No Sí Si Racing está más abajo de boca No, no, no Está mucho más Racing está mucho más El que está a 10 es Talleres Por ejemplo Que está a 6 No, no, no Racing no está a 10 Ahí me fijo Acá Giovanni le manda saludos Está peor que vos Giovanni te manda saludos a vos No, 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 saludos Nada Para mí Gabo lo que quiero hacer Es hacer un buen trabajo Con la Libertadores Viste Llegar a cuarto Quizás semis O algo así Para que no perdiera el laburo Pero Es que ya la liga no No hay chance que la gane Muchos hinchas apuntaron Contra Víctor Blanco Por el tema de los jugadores Que no compró Porque la verdad es que Es verdad O sea, Racing entró mucha plata Con la venta de Copetti Con la venta de Alcaraz Y suplente de Aníbal Moreno No hay Suplente de Rojas no hay Estuvieron que entrar Muchos pibes Le gustaron muchos pibes Con Talleres Y de otros partidos El tema que estuvo teniendo El que tiene Creo que Más de 5 lesionados tiene Tiene a Carbonero A Mati Carbonero que para mí Es el clave de todos Para mí Puede ser A Mati Rojas A Miranda A Vecchio Todo esto con rotura liquidamente O sea Para aportar Racing Está a 19 puntos Por eso ¿De quién? ¿De quién? De ustedes De arriba ¿Y Boca? Bueno Lo escucharon hablar Empezó a cargar nomás Nachito Pelotico ¿Cómo andan Nacho? Feliz, ¿no? Bien, bien Feliz Bueno ¿Qué decir de Borja? De tu parte Bueno Metió un penal A ver Entró Pero vos viste como lo pateó ¿No? Pateó muy bien Pero Si no hubiese metido el penal Fue un pateo horrible Entró 15 minutos Y no hizo nada bien Era un partido de empate Pero era un partido para que haga eso Borja No era para mucho más Yo no entiendo a los hinchas Le dije que Borja jugó mal Cerró una odia un pase igual Pero cuánto pase crees que Dex hizo un gol en el superclásico Pero no, pero hubo uno al final para sentenciar que le erró Periodista de Tennis Sports Lo puso como jugador del partido Eso es mucho Pero bueno Para mí el jugador del partido fue Nacho Fue Chiquito Romero Para mí fue Chiquito Romero Para mí fue Nacho Fernández Fue Chiquito Romero Fue Chiquito Romero Vos tenés un cariño enorme con Nacho Fernández Yo sí, con Nacho Fernández tengo un cariño enorme Para mí fue Nacho Nacho o Enzo Esperen Si no era por Chiquito Romero Eso pero juega gratis Fácil Pero excepto la de De La Cruz Después Chiquito Romero no estuvo Para mí la de Nacho En el primer tiempo es fácil No, bueno Vos no podés decir que las pelotas son fáciles Porque no estás en ese lugar Así que vos ninguna pelota podés decir que es fácil Hasta que estés en ese lugar Y hasta que te clavan una Pero pará Si no no puedo pelear de fútbol No, porque Cada jugada no le podés decir que es malo Porque la ropa Nunca estuvo No Vos no podés decir que es una pelota Después te comés un gol Es una pelota fácil Ah bueno Te critican todo No, para mí Chiquito Romero fue Con Medina el mejor de bonga A mí me gustó mucho Medina Para mí fue el único que quiso jugar en Boca Medina El único que quería ir para adelante El tema es que no tenía pase para adelante Medina A nadie El joven fue Casco Casco? Casco lo tuvieron que haber hecho A mí no me gustó Se hubieran hecho Por eso El tío patada que le mete a Villa de atrás No, y Enzo Díaz también Igual Un habitaje Nifasto No, para mí Yo lo dije Para los dos equipos No digo porque Yo lo dije en mi video Para mí fue penal ¿Para vos? Para mí también fue penal Fue penal Fue penal El tema es que Para mí El que le hicieron a Villa también fue No No Sí No, no No, no es penal ¿Qué pasa el de Villa que el otro? No No, no El que le paga Casco ¿Cuál? De atrás El que le plante a tres Sí, que los parten al medio Y le paga Casco de atrás No, esa no la recuerdo Esa no la recuerdo Sí, que pasa Fue medio al final Sí, que entra por un Por el borde del área Casi tocando el corner Entra No, no lo toca Juan Fíjate bien No lo toca No es revisable No, no, no Si vas a llorar Ahora Yo creo que el tema de las amarillas Se manejó mal Herrera Porque desde un principio Empezó a sacar tarjeta amarilla Amarilla, amarilla Para hacerse el guapo Y después no podía seguir sacando Claro Después no podía seguir sacando Porque se le iba a ver de la mano El partido Se le iba a descontrolar Sí Cuatro amarillas por equipo Habían Terminando el primer tiempo Sí Y Boca tenía el doble de faltas Igual también las que pegó a River Fueron fuertes No, bueno Pará A Enzo Pérez y a Y al Casco no le sacaron nada Una vez Una vez que ganamos Como que gana Boca Todos los superclásicos Y se nos tiran todo encima No, yo Yo justamente Encima no Yo estoy diciendo que fue Yo estoy diciendo que fue Fue un partido que cobraron mal Para Boca y para River Sí, para mí El arbitraje de Herrera Se le fue un poco de las manos Para mí Sí, igual Yo creo que no Para mí Se le fue un poco de las manos No se puede decir que Fue mucho mejor River Igual Para mí tampoco Para mí, escuchá Yo lo dije en mi video Para mí River no fue avasallador No pateó al arco Boca Ya lo sé Pero eso por iniciativa de Boca No porque River No le permitió patear al arco Boca no quiso ganar Para mí, chicos Para mí no Yo lo dije Boca fue un patá Algo que me parece pésimo Y que me molesta Como un hinchado de Boca Con un clásico que no se empatá Vos decís que Boca no quiso patear al arco Y no fue el que la defra La idea Nacho, vos la viste La idea de Almirón era Que apenas la tenía Roncalia o Valentini A la pelota para arriba ¿El cono barco? No, Valentini y Roncalia ¿Quién es Valentini? El central, el rubio El rubio fue claro Ah, el que no jugó nunca En Canadá El rubio fue claro Bueno, está debutando Bataglia Ahora mismo con Huracán Hablando de Boca Está debutando Sebastián Bataglia Con la camiseta Huracán Será ser un expulsado Para Huracán Contra Godoy Cruz En el estadio de La Quema Está jugando el arquero Con más goles Tiene más goles Que Benedetto En la liga El ruso Rodríguez Así es Vuelve el Benedetto Después voy a decir Las formaciones Bueno Tenemos que ir con las publicidades Ahora sigue Nuestro querido Gritemos de fútbol Recuerden que A Imperial Pueden buscarlo En www.imperialpasta.com.ar Pueden llamarlo Al Whatsapp 1130823065 O escribirle a su Instagram Arroba Imperial Bajo Pastas Después Si vuelven de un día Duro de trabajo De colegio Y están cansados De subir La escalera Para llegar a su cuarto Para ir a bañarse Estarás Ellas para escaleras Es la mejor opción Te lleva En menos De un minuto A tu cuarto Bueno Ahora sigamos Con Barbini Con Apolo Derma Y con Imperial Muchas gracias A todos los sponsors De Gritemos de Fútbol Si estás buscando Tu hogar Sea casa Departamento Duplex O tal vez Un lugar Para tener Tu propio emprendimiento No dudes En llamar A Inmobiliarias Barbini Contactate Al 4792 1020 O al 4792 1530 Además Nos podés Contactar Por Whatsapp Al 1158 72 33 98 También Para más información Seguinos en todas nuestras redes sociales Arroba Barbini Propiedades Tanto en Instagram Como en Facebook Barbini Propiedades Desde 1948 Tradición Familiar La espátula ultrasonica Es la estrella del equipo Tenemos que saber Con qué productos Combinarla Para obtener Los mejores resultados Este gran equipo De Glabs Lo deja todo en la cancha Beauty Y los Skincare Los resultados No llegan Y te estás arrugando ¿Qué esperas Para el cambio? Somos Apolo Derma Una distribuidora De productos De dermocosmética Peluquería Y barbería Todo lo que necesitas Para el cuidado De la piel Y el cabello Encontralo acá Apolo Derma En Instagram Y en Facebook Y el cabello Y el во themen Adelante Tanto en Instagram Bueno, volvemos aquí con Gritemos de Fútbol, se viene la pregunta del día gente, se viene la pregunta del día, acá Félix, nuestro querido amigo venezolano que es Ploder Cole, a quien le mandamos un saludo gigante, querido Félix, dice esto si es fútbol, saludos chicos, gracias Félix, bueno vamos con la pregunta del día gente, vamos con la pregunta del día, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy ansioso, estoy ansioso, la pregunta, la pregunta del día es, recuerden que pueden llamar al 11 20 76 776 o al 11 20 53 61 04, la pregunta del día es, cuál va a ser la final de la UEFA Champions League, bueno, 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 a ver, en un rato vamos a estar haciendo la pregunta a cada uno de ustedes para luego subirlo al TikTok, primero tenemos que vivir con los partidos de este fin de semana, Ale, dijiste que no hay de lo mejor que se puede ver este fin de, pero bueno, algo hay que ver este fin de semana, con algo hay que entretenerse. Claro, yo te diría que el mejor partido para ver este fin de semana, el domingo a las 12 y media, que es Brighton contra Arsenal, en el MIHC, ¿Arsenal? ¿Eh? ¿Arsenal? ¿Arsenal es mi gobierno? Perdón, 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 perdón. Es un partido entre los equipos que son dinámicos, claramente, el Brighton perdió la otra vez, tipo, no, contra el Arsenal el partido pasado, pero... ¿No fue 5? No, 4, 1. Pero fue un desastre, bueno. No, puede ser. Pero pará, viste que tuvo... Encima han perdido contra... El Brighton tuvo 78 de posición, 24 tiros al arco, el Everton tuvo 5 tiros, 4... Ah, ahí está para Castelso, para el Everton, ahí está. Es que Tommy, bueno... Hay que ser efectivo en el fin, gente, basta, hay que tener tiro al arco y posición, hay que ser efectivo. Igual, es verdad lo que dice Tommy, en el sentido de que Brighton está mucho mejor que el Everton. Obvio. Obvio, no hay ningún tipo de duda. Y si está criticando a Champions. Claro. Claro, por eso. En el Everton no está. Tipo, si jugás bien tenés más chance que te haya mejor en el torneo. En este partido claramente el Everton, de la nada, Ducure metía todo de increíble. Igual... Y además, erraron todo lo de Brighton, fue un desastre para mí. Igual también el jugar bien te trae más ocasiones... Claro, por eso. Depende. No... Depende de donde use la posición, Tommy. Ay, pero si jugar bien... Pero jugar bien depende de donde use la posición. Jugar bien no es tener posición. Bueno, no. Es... Jugar bien es llegar al arco. River, River. Por ejemplo, eh... Estoy un ejemplo de un equipo que no tiene la pelota y llega al arco es... Digo, y que llega al arco es el Real Madrid. Que aunque no tenga la pelota todo el partido, llega y te mete un gol. Pero... Que eso es ser efectivo. Y después tenés al City, como le pasó con el Real Madrid, que tuvo la pelota todo el partido y metió un gol. Más que efectivo, lo del Real Madrid es crear oportunidades de otra manera. Pero... Fue inteligente el juego para mí del Real Madrid. Para mí el empate fue positivo. No, para mí. A diferencia de mucha gente que dice que no. No, para mí. Después lo vamos a estar opinando. Guárdense la opinión del partido para el siguiente. Después otro partido que vi que parecía interesante era el del Chelsea contra el Nottingham Forest. Que vos decís, son dos equipos que son mediocres en este momento. Pero el Nottingham Forest, el partido pasado, 4-3. Y el Chelsea también metió tres goles el partido pasado. Yo te diría que va a haber muchos goles, por eso lo elegí. El Chelsea que lo está buscando al Diego Martínez. También lo busca el Manchester United. Que vaya al United. Y algún otro equipo. Son los que hay en Aston Villa. Está mejor que el United y que el Chelsea. El United no, pero bueno. El tema es que el United es pachamos del partido. Yo al Chelsea no iría ni loco. No. Ni loco iría a Chelsea. Para mí tiene que irse a la Bundes, una de ese tipo. No. Bueno, igual para. El Chelsea, la temporada que viene, si trae un entrenador de calidad. Si va al Pochettino, por ejemplo, ya te digo que no venía. No, no, ni pedo. Para la selección prefiero que se quede en Aston Villa. Le patea muchísimo más. Y al Tottenham. Está más entrenado. Pero al mismo tiempo, si te patean mucho más, entras en esas rachas de partidos que tal vez no estás acostumbrado. Después cuando juegas con una selección como Argentina, que te patean dos veces a largo y tienes que estar atento. Claro. Y el Tottenham, dijo Juan, eh. A mí me gustaría el United o el Tottenham porque también tienen un defensor argentino. Sí. Eso es importante también. El Tottenham. Tener un defensor, pensando en la selección argentina. Tener al Kuti igualizando lo que van a ser los dos centrales de acá al futuro. Clarísimo. Porque los dos son jóvenes. La verdad es que... El Tottenham, yo te digo ya que es peor que Chelsea. No. Obvio. No, sí. Porque mirá. Chelsea va a encontrar un buen entrenador y tiene equipo para hacerlo. Todos lo sabemos. El Tottenham vive teniendo equipo para hacerlo. Nunca lo hace. Siempre te... Vos escuchaste a Conti cuando se fue, que los bardió. A cada uno de los jugadores, no tipo personalmente, pero dijo que todo estaba mal en el Tottenham. Que no tenían nada para ganar. No tenían pasión para ganar. Si aceptó el Tottenham no vas a ganar nada, probablemente no juegue Champions tampoco. Yo me arriesgaría más con el Chelsea si es eso. Que encima juega con Nelson Fernández si querés jugar con el argentino. Sí. Bueno, gente. Recuerden que pueden llamar, eh. Al 11 20 76 776 o al 11 20 53 61 04. Opinar para ustedes cuál va a ser la final de la UEFA Champions League. Mirando lo que fueron las idas de las semifinales entre Manchester City y Real Madrid. Y el derby de la Madonina. Bueno. Está el Clásico de Barcelona también este fin de Ale. Sí, también lo marqué eso. Contra Español-Barcelona. Pero el Barcelona ya tiene la liga ganada. El Español. Dijeron de un pasillo de... De honor o algo así para el Barcelona. Sí, porque puede ganar la liga. Claro. Se puede ganar el Español. Claro. Antes incluso. Dicen que puede haber una sorpresa. No sé, pero... No sé qué sorpresa están hablando. Se van a quedar a trompar. El partido se juega en la cancha del Español, así que... Claro, ese es el tema. Que no va a haber nada. Bueno. Terminó el partido entre Huracán y Gode Cruz en el debut de Sebastián Batalla como técnico del Globo. 0 a 0, eh. 0 a 0. Huracán que viene en racha negativa. En el puesto 22 de 28 en la Liga Argentina. Vamos a ver si Sebas lo puede levantar. Ganó uno de los últimos nueve el Globo. Bueno. ¿Alguno más sale? Y después yo marqué partidos para ver los resultados. Para ver... Porque están luchando por el puesto de Champions en Italia. La Juventus. Que está luchando contra el Cremonense. Que juega contra el Cremonense. Cremonense está luchando por el descenso. La Juventus por la Champions. La Champions está tipo... Juventus con 66. Inter con 65. Y Atalanta creo que era con... O no. Y Lazio con 64. No sé. Están todos ahí. Ahí. Si. Ya todos se están peleando por entrar al Champions. Vos a quien ves en Champions? Además de Napoli. Y a Milan. A la Juve. Al Inter. Son cuatro. Yo veo más a la Lazio. Yo veo más a la Lazio. La Roma. También está el que juega... El que gana la Copa Italia. Si gana la Europa League. Ay jugó la Lazio. Puede ser. Eh... Yo veo más a la Lazio que a... La Lazio que empató dosados contra el Elche. Mirá para los que siguen apoyando de la Liga. Está. En la Europa League. Está. La Roma. Y la... Está ganando Argentinos 1-0. Está. La Roma. Y enfrente está la Juve. Y en la Champions están el Inter y el Milan. Eso es verdad. En la Liga, ¿quiénes están? En Sevilla y el Romano. Pero igual. El más grande. Otra a dos. Y en la Conference está el Lazio. Y la Fiore. Y la Fiore. Y bueno. Seis a dos. Y después marqué los dos partidos de la Bundesliga. De los dos que están peleando. Que es Borussia contra el otro Borussia. Monchengladbach. Y Bayern contra Schalke. Que Schalke se está luchando al descenso también. Ojo. Que acaba de ascender y está ahí. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Así que... Una Bundesliga que por suerte está siendo peleada. Por suerte. Sí, yo no creí que llegarían tan lejos. En Unión Berlín mi equipo... ¿En qué posición está? ¿En qué posición estamos? Porque estábamos peleando. Estábamos terceros ahí peleando. Y se me fue la Unión. Ah, la Unión de Berlín. Sí, ahí te digo. Pero... Ya... Champions va a estar seguro, me parece. Pero... ¿Y la Unión de Berlín? Mirá. Ah, no. Pará, pará. Mirá. Están Bayern y Borussia. Ahí 65-64. Ya se alejaron del resto. Después tercero tal Leipzig 57. Cuarto la Unión con 56. Estamos entrando en Champions. No, entré en 3. Y... ¿Cómo que entran 3? No entran 4. Entran 4. Y... El quinto... El quinto tiene los mismos puntos que uno de Berlín. ¿Quién es el friguro? Vamos, vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos en Unión Berlín, carajo. Vamos en Unión Berlín, carajo. Vamos en Unión Berlín. Pecho frío. Pecho frío. Y vieron lo despertado. Igual no le podemos decir pecho frío porque... llegar a Taí de Sumer. Unión Berlín. Me escuché por la gente. Unión Berlín. Unión Berlín. Unión Berlín, parece que dentro de poco lo pueden descender tipo por temas financieros. ¡Uff! Igual! Igual, el clásico... Igual mirá. Tiene partidos fáciles, eh. Quedan 3 partidos. Juega contra el anteúltimo... El decimoquinto que es el... no, el decimo cuarto que es el Offenheim y el decimosegundo que es el Werder Bremen. Y bueno, pará, jugar contra los últimos en las últimas fechas no es fácil. No, porque se juega en el descenso. Y pero por algo se están jugando al descenso. Y pero por eso, juegan más que Berlicketa, más arriba. Puede ser. No, igual de Werder Bremen, justo que está 12-1, creo. No, y el Offenheim. El Offenheim es un hockey. Está ahí. ¿Cuánto está? A dos puntos del descenso. No, a cuatro. No, sí, sí, sí. Bueno, acá va opinando la gente. Eduardo Miller dice, buenas noches chicos, abrazo grande. Te mandamos un abrazo Eduardo. Y acá Viviana Castro Martínez, caninos a todos, te mandamos un beso. Vivi dice, la final City-Inter. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar debatiendo de la final posible de la Champions, que va a ser en Estambul. Va a ser en Estambul la final de la Champions. Bueno, acá preguntan si hay hinchas de la Unión Berlín en Radatil. Vamos a tener que consultar a Julián y nos mandamos un saludo a toda la gente ahí de Radatil y Chubut. Bueno, Ale, ¿algún partidito más que haya para ver este finde? No, no me parece. ¿Ningún? Es un finde para salir a jugar a algo. Claro. Tomar al aire libre. Después está el City que no le toca un partido tan fácil. Tampoco te digo, no es para verlo, pero Everton contra Manchester City en Everton, en Liverpool. Acá dice Félix, le da la razón Juancito. Juan tiene razón, jugar con los últimos en las últimas fechas es complicado. Prefiero a los de media tabla que ya no pelean por nada. Félix. Félix. Eso es verdad, igual. Eso es verdad porque le ponen más ganas los últimos. Sí, puede ser, pero por más ganas que le pongan, si estás ahí, están abajo porque no sos bueno. Es verdad. El Schalke, cuando descendió, podía meterle todo lo que quería, pero al fin y al cabo no metían un gol. Entonces, por algo estás ahí. Bueno, hace mucho, se me dio esto a la cabeza hace unos días, no hay equipo para Gallardo. Eso me pareció raro. El Chelsea. Juego lo que querés para el Chelsea, va el muñeco. Pochettino está bien. Pochettino está casi por firmar. Yo creo que esta mitad de él se la va a tomar de vacaciones. Hace tres años que tengo. Parás. Está hace bastante igual. Se va a tomar seis meses. O sea, de enero hasta junio y cuando sea la nueva temporada en Europa, para mí va a ir a un equipo. Nosotros habíamos dicho Mónaco cuando estábamos en el Instagram, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el Quincho. Sí. Qué épocas. Para mí tiene que ir al Mónaco. Porque... Es el club que es querido. Es el club que triunfó. El PSG, el Mónaco. Ojo por el PSG, eh. Ojo por el PSG, eh. Siendo sincero, tiene el PSG, tiene el Chelsea, tiene el... El... El Tottenham también. Igual... Y ojo con el Bayern Múnich. Que si pierde la liga para mí Tuchel. Ah, sí. Cuidado con el Champions. En Copa Alemana llega a perder la Bundesliga. ¿Sabes qué? Para mí le van a dar otra chance igual. Pensá que el Bayern no pierde la liga desde hace diez años. Por eso. O sea, perder... Al más que quedar afuera en las tres competiciones, es algo tremendo. Al que tal vez no le ha dado otra chance también es el West Ham. Que es un lindo equipo para él. Que es porque está muy abajo. Comparado con una vez con... Estaba en Europa League y ahora está puesto casi... Igual él había dicho algo de ir a un equipo con el que tipo... Se sentía aquello. Como... Que tenía valor sentimental para él o algo así. Igual. Será lo que jugó. Será el Monaco. O uno que le guste como juez. No sé. Bueno. Tenemos que ir a una pausita muy cortita. Eh... Luego vamos a hablar media hora de lo que fue... Las semifinales de Champions League. Y también un poco de la Europa League. Eh... Bueno. Vamos a una pausita muy cortita, gente. Muy cortita. Quédense. Que ya volvemos con más Gritemos de Fútbol. La espátula ultrasonica es la estrella del equipo. Tenemos que saber con qué productos combinarla... Para obtener los mejores resultados. Este gran equipo de Glatz lo deja todo en la cancha. Beauty y los Skincare. Los resultados no llegan y te estás arrugando. ¿Qué esperas para el cambio? Somos Apolo Derma. Una distribuidora de productos de dermocosmética, peluquería y barbería. Todo lo que necesitas para el cuidado de la piel y el cabello, encontralo acá. Apolo Derma. En Instagram y en Facebook. Apolo Derma.